Que no voy a hablar, cállate ya, por favor, chilino, que no voy a hablar, que me duele la cabeza Anda, anda, venga, todos al kuruma No hay kuruma porque me ha explotado el compañero No, yo sí, yo tengo uno, yo tengo uno aquí Venga, vamos, ahora, no me lo ha pasado Vamos a por kuruma Vamos en el coche, cada uno en su coche y venga Vale, primero que aparte el mapa Y creo que está en el directo contrario Y el mapa Tú vas con ahí A ver, acento, acento de rebaja cosas Sí Ehh, peor me manda más, opa, desbloqueada, comiseta manda más Esta misión ya la he hecho, es la de entregar la cuchaina a Trevor Sí No Sí, la he hecho antes Bueno, no, no, bueno, ese día ha gustado un comiseta Sí, sí, no, sí, sí, la he hecho, perfecto Bueno, toma Me han dado ya los 100.000 de regalos y los tengo ahora mismo, tengo 108.000 ¿Te ha quedado pillado esto? A ver cómo va Perdón ¿Eres conductor? Sí, yo soy conductor Yo voy a pedir mi coche porque el compañero me lo ha preguntado Buah, al final muero un montón, ya veréis, en vez de celebrar el golpe ya veréis otra cosa A saber A saber Vale Tengo este camión en basura ¡A ver! Vale Vamos, tira. Venga, no la liéis. Perdón, si la liamos nosotros. No, ya, ya la vamos a... Eres el conductor. Tienes dos, tres. Por favor, no llaméis la atención... Sí. Demasiado, no sea que... A lo mejor se pueda evitar todo esto. Coge la basura. Y no bajéis del coche. No bajéis vosotros. No bajéis. Vamos. Es este, es este. ¿Cuál es? Ah, es este. A coger las bolsas. Vamos. Vamos. Somos putos basuras, tío. Mira si te puedes quedar ahí, Raya. Raya. Entra dentro del camión. Vamos. Tira. Vamos, 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 vamos. Corre. No puedo correr más. Este camión es una basura. Si montamos el lío, si montamos el lío. Haz lo que puedas. No hagáis nada raro. Vale, ¿lo pilláis? Este camión es una basura. Eh, 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 eh. ¿Lo pillas? Sí. Mads. Encéntrate. A ver. Con cuidadito. Raya, estás muy callado. No bajes del camión y... Espero que todo vaya bien. ¡Cuidado! Perdón, tío, es que tenía el micro apagado. ¡Qué coño! ¡Hostia! Jajaja. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Tío, que es que... Que es que fue sin querer, tío. Tenía el micro apagado. Por eso no hablaba. Raya, Raya. Mira, tú. Sí, tú. Baja del puto camión, cabrón. ¡Eh, eh! ¿Pero por qué me señalas, eh? ¿Quieres que yo te señale? ¡Vamos! ¡Eh! Baja del puto camión. Baja del puto camión. Baja tú, eh, cabrón. A que te late una piedra encima. Mierda, mierda. Transporter, deja la bolsa. Vete a coger la otra. Vale. Venga, yo oscuro, chavales. Que aquí no pasa ni Dios. Au. Tomad por culo. A la puta. Pues sí, sí que pasa alguien, sí. Que me empatan. Venga, tirad la bolsa de basura. Que nos tenemos que ir. Venga, va, 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 va. Venga, transporte. Recoger la basura. Que yo oscuro, tío. Vosotros recoger la basura. Que yo oscuro, tío. Solo queda una bolsa. Voy. Joder, machos, putos basuredos, hijos de puta. Vosotros no. Es que este camión es una basura. Eh, 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 eh. El gremio. El gremio se ha vuelto un poco loco. Vamos. Tira. Oye, oye, que hago fumando, tío. Si me fumo, me quito la vida. Eh, ve a los puch y pude, va. No fumes. Que fumar, mata. Bueno, depende. Fumo bien. En la siguiente parada... Vale. La marihuana es más sana que los cigarros. Bastante más. Claro, joder. Como Dios manda. Solo porque está... Solo porque la liga. Es tu. Cuidado. Bueno, si la lío yo es más especial. Pero sí, sí. Es algo tipo así. Ha sabido que le metes. Si, seguro que le... Y si lo hago yo... Básicamente no fumáis nada. ¿Por qué se le fumáis todo? Tira a la derecha. Tira a la derecha, coño. A ver. No quedó claro antes que soy un cabrón. Ya. Es que tú fumas porros. Un gran cabrón. Un gran cabrón. Fumaba. 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 Ya, ya, ya. Lo va a decir un niño... Me va... Me lo va a decir un niño rata que básicamente solo sabe horas de perversiones y... Y de muchos. Venga, coño. Bajaros, coño. Dejarte a hablar de pentejadas. Vamos, vamos, vamos. Eh... Culícula. Eh, tú. El basurero es ahí. Tú, tú, tú. Tú, tú. Ahí adelante. Tú, ven para acá. Ven para acá, cabrón. Coño, cabrón. Sí, sí, tú, tú, tú. Venga. Sí, sí, tú deja de apuntar que ahora te va a venir con pistolas para que sigas apuntando, sí. Tú sigas apuntando, sí. Cuidado con los que vienen, eh. A ver, coge la basura, gilipollas. Me ocupa de la otra. Vamos, chaval. Necesito gente, necesito gente. La madre que me parió. Vamos, chaval. Necesito people defendiéndome. Vamos. Ahí, ahí, ahí. Dándole leña al fuego. Ahí, 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 ahí. Yo no tengo madera. Que yo no tengo madera. Entonces no puedo poner leña. Vamos. Apoya siempre, me ayuda. Tira pa'lante que se enciende. Joder. Chiremo. No voy a venir. Y me va a matar a mí. Y a mí también. Chiremo mierda. Ya, ya, porque quererme matar. No voy a matar. No voy a matar. Fue antes que me, 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 me. Pero no voy a descubrir. No vayáis a sacos. No vayáis a sacos. No vayáis a sacos. ¿Qué sacos? Si hay un montón de gente. Yo no voy a sacos, tío. ¿Ves que no tengo sacos? No vayáis a sacos. No vayáis a sacos. Eso no... Eso no... Eso no... Esperad un momento que tengo que hacer un recao. No vayáis a sacos. No vayáis a sacos. Si, un recao. Si, este no va a abandonar el cabrón. Y ese es típico padre. Este va a follarse a su madre. Este va a follarse a su madre sin protección. Anda. Entonces si tenías razón. Eres un pervertido, si. Eh, ya he cometido el recao. Si, ya, ya. Si, si. Si, fue genial. Si, hombre. ¿Tan rápido? Ah, no se. Ya ves tú, tío. Ese no caga, tío. Ese la suerte y ya está, tío. Es empujado. Y además no metáis con eso, eh. Empujarse un poquito y ya está. Que me duele un poco el estómago y va a ser por eso. Y se siente sensible, ¿sabes? ¿Qué coño haces intentando subirte a mi moto? Es que si lo hacía mal. Vale. Lo que tú digas. Claro. Toma, mierda. Cuidado. Te dola. Te dola. Ala. Transporter. Te dola. Transporter. Tío, ¿qué coño haces? Aunque no lo he visto, yo digo, ¿qué coño haces? Toma. La puta polla. Tío, soy un... Tío, soy un... Tío, soy un segundo que hay que matar a uno más. Oye, ¿cuánto me cuesta si destruyo tu coche, eh, el Centormand? Eh, nueve mil. Eh, nueve mil. Eh, nueve mil. ¿Nueve mil? Sí. A ver. Eso no es nada. Vale. Estoy bien. Ya nos estamos metiendo con el hacer. ¿Qué? Espera, coño. Eh, cabrón. ¿Qué coño haces? ¿Qué es? Este, el niño es tonto. Hola. Ahí va los coches. He reventado todos los coches. A ver. Sentado, no tengo tampoco. Niño, mierdas, este cabrón, que te pinche una rueda, eh, que te pinche una rueda, que me has quitado todo el escudo, cabrón. A ver. Por favor, niños. Venga, a... Llamar a la mutua, pa' que me voy a dar un coche. Oye, Raya, ¿a que no te atreves a meter un cepo a mi coche de que estaba ahí alante, eh? A que no te atreves. ¿Queréis parar? Ahí veis, niños. Ahí veis, niños. Si queremos hacer, hay que hacer la misión. Que ya me está tocando los huevos. La misión huevos. ¿Qué decir? ¿Cómo huevos? Sí, los huevos. Los pelotas. ¿Los de la cocina o los que me vas a comer? No, pues la verdad es que ya no tengo hambre. No, se lo decía a MaxGamer. ¿Por qué yo? Porque... Venga, dale hacia atrás. Porque te lo han ganado, cabrón. Joder, hermano. Oye, oye, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde coño estoy yo? A saber dónde estás. ¡Ah, yo estoy conduciendo el camión! ¡Dios mío! Acércalo al callejón. Me has tomado por culo ya conducí el camión, ni que ostia. ¡Jajaja! ¡Es como una puta! Ay, dios mío. Bueno, vamos, pasillalo. Espera. Guardia Civil y Segan señores, con una pinta original. Sí, sí. ¿Qué me miras, eh? ¿Qué me miras, zorra? Sí, sí, tú grita, grita. A ver, cabrón. A ver. A mí no me queda en blindaje ya, eh. A mí tampoco, ya que estamos, no me queda nada de blindaje. No, en realidad tengo la vida a la mitad Vamos a morir más rápido Tranquilo, hombre, que tenemos a Terminator aquí ¿Por qué lo dices? Pues por el camión, tío, ¿no lo ves qué grande es? Ah, vale, eso me sé Venga, a ver, acércate al punto y... Transporter, no te bajes, más gamer Procura maniobrar para dejarnos cerca Y no estrelles el camión ¿Y a ti quién te ha dado el carnet, camionero? Anda, tira, tira, tira ¡Mira lo otro, tío! ¿Para qué coño saltas? Joder, tío, que eso no es... ¡Vamos! ¡Ole, tío, perdón! ¡Mantadme a mí ahora, venga! Poneros al otro lado del callejón, anda ¡Vamos! ¡Pasúderos! Poner al otro lado Tira, coño, tira, tira, tira que yo oscuro ¡Vamos, coño! ¡Cumero! ¡Eh, tú, sí, tú, a ver! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Papo! ¡Coge la bolsa! ¡No te preocupes por ellos! ¡Los cojones que me ma... que me espalan, tío! Por eso vine yo aquí, ¿no? ¡Vale, pues coge la bolsa! A ti te voy a meter un tibaco Sí, hombre, disparadme ahora Voy a coger vueltas, esconde ¡Vamos! Matt, por tu padre, no vuelvas a hacer eso ¿El qué? Te recuerdo que te lo pide, ¿eh? ¿El qué? ¿Por qué? ¡Saltad en el puto camión! Vale Ray, suba el camión Sube ¿Será mierdas? A que te cojo y te reviento la cabeza Pues me la revientas después Ahora vamos a hacer la misión de una puñetera B No, a ver, en serio, en serio Tira, coño Coño ya, hombre Ya estamos jodidos No, no, no estamos jodidos No me dejas ni comer un aperitivo para subir la vida Ya ves tú Esperad un momento Por el camino hay un amunatión Paren el amunatión y compramos lo que nos hace falta A mí no me hace falta nada Es que... A mí no me hace falta Yo no... Yo no tengo A ti no te hace falta, pero a mí sí Me hace falta blindaje Ah, está todo Hostia, es verdad Blind... Hostia, si yo tengo blindaje extra, se me olvidaba Pero yo no Bueno, yo... Y más gamer es tonto Así que venga Ya ves tú, tío Es gilipollas Pero al completo el cabrón este Tío, mire, mire Mire cómo revienta el camión No hace falta que lo digas Au Mars, en serio Quita, quita Tú no vuelves a conducir el camión Salta de aquí Eh, 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 que me matas, que me matas, que me matas Que me matas Y nos quedamos sin vida Venga, subíos al... Coged lo que necesitéis Yo estoy a tope Estoy a tope Espero que tú conduzca por qué este Claro, coño, yo soy un crack Venga, va Chico, pues... ¡Ah, me he atarrado tanto! Vente, vamos Pero sube, ¿dónde vas? Y el cabrón me echa Sube, coño No tenemos tiempo Willy y Rex Exacto, venga Que quedan cinco minutos Por si no lo habéis fijado No os habéis fijado Ya, ya, yo Cinco minutos y medio Tío, tienes tú la que hablaste con ella Qué putada Yo quería ligar con la chavala Para quién se ayudó el acallón Ah, porque querías ligar con la Raquel Eh, cabrón Te la querías pinchar, eh Acerca del camión al puñetero Al callejón Acerca del... Al callejón Acerca del callejón Acerca del callejón Venga, acercadlo, coño, tío Que está ahí al lado Ahí, 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 ahí Pero ponlo para atrás, eh No seas lógico de meterlo... ¡Hala! La leche Vale, da igual Da igual Da lo mismo Quiera para adelante Proteger a él Coge la última bolsa Coge Coge la bolsa Coge la bolsa Coge la bolsa Vale, vale, vale No hace falta que os pongáis tan nerviosos Ya está con la bolsa Que tenga Hostia puta Que aquí están cabreados Claro Claro Se me muere tan fácil Venga, venga aquí ¡Vamos, vamos al camión! ¡Al camión, vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Sacar el camión de ahí, tío ¿Dónde vas, transporte? Ah, vale Vamos, vamos, vamos Déjales, déjales Vamos al camión, rápido ¡Eh! ¡Puedo hacer esto! Y el pavo sale así Mira que tened una hostia Que te explota el camión Este cabrón, tío Hostia, no espera nadie, tío Pues ya, para la próxima Se le peta la puta cara ¡Vamos! ¡Eh, eh, el equipo! Yo creo que me he quedado sin vida ya, tío Me he gastado todo el blindaje Bien, es la última Por lo visto es la última ¡Joder! ¡Mira el tiempo! ¡Mira el puto tiempo! Pues te acelera ¡Diceis minutos! ¡Ya lo he visto! ¡Mars! ¡No hagas el tonto! ¡Mars! ¡Por favor! Ya, pues esto va a costar No, que no hagas el tonto Ahora, cuando lleguemos Por eso Ahora, ahora, en serio Vale, coges Aparcas ahí atrás Para que cojamos la bolsa Si la saquen La metamos rápido Y nos largamos ¿De acuerdo? Aparca, aquí Esta es la gasolinera Venga, echa el camino Aparca adentro Vale, lo tenemos Vale, a proteger ¡Vamos! ¡Para, para, para! ¡Fera, fera, fera! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡Hostia, chaval! ¡A la toña que está viniendo! ¡Buf! ¡Viene un montón de peña en este, chaval! ¡Cuidado que voy a coger! Este sí que no hay que andar Ahí, ahí, reventando ¡Revienta todo! ¡Yo reviento! ¡Para un tiro con esa granada No tenía que reviente ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos! ¡No, no! Se has colgado, cabrón ¡Venga, que te queda una vida! ¡Venga, cuántas bolsas nos quedan? ¡Ninguna! ¡Ya están todas! ¡Vale, vale, vale! ¡Subo, subo! ¡Yo conduzco! ¡Venga, subid rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Acelera! ¡Cuánto más te acelero! ¡Ahora preparados! ¡Que van a venir los coches, eh! ¡Nosotros no vamos a atrás! ¡Ride, adelante! ¡Vamos! Tu puta madre, solo podemos usar las pistolas, no podemos usar la granada, es igual, es igual, el conductor que se concentre, venga, vamos, que ya está, vamos, que ya está, vamos, que puta madre, ya está, no hay más, salta, 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 no es coña, que salte, vale, salto, no te preocupes, no saltes, Ah, entonces por qué me dices que salte, joder, nadie, yo, tú, a ver, hazme caso a mí, vale, al final no cagamos, Dios, que te picas por nada, eh, dale, he hecho que te, que has mamado, ay, hostia, hostia, cago en una puta, joder, es más enervante esta que la anterior, ay, ay, aún ha sido de las ritas, tío, Y para qué me da la caja, tío, este tío es tonto, macho, pues porque te molan las cajas, joder, a mí no me molan las cajas, a mí me molan las chochos, las cajas, Ay, Dios mío, esto, esto es disfuncional completo, venga, vamos allá, y a mí plata, y a mí plata, tío, me tendrían que poner en un pedestal, por aguantar a más gamers, jajaja, jajaja, ¿te quieres te lo hago yo? Jajaja, 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 si, ya sé que tienes uno, un altarcillo ahí, puesto en tu habitación, el váter, jajaja, jajaja,